¿Ha repercutido eso? ¿Ha mermado la cantidad de gente? No, no, no. No porque en realidad son viajes que van por un convenio. Lo que va por un convenio, allá no hay inflación, por ejemplo. Para que tengamos una idea, la inflación de Italia fue el 0,5% anual en el año pasado. Por lo tanto, los valores que hace 5 años teníamos, que son de 888 euros, siguen siendo 888 euros. Nosotros buscamos facilitarle a la gente en el cambio, que hay una pequeña diferencia en el cambio, facilitarle con otras cosas, con el hospedaje, y ahora se está mejorando el tema de que puedan tener también la comida allá donde van a estudiar y a pasear, porque estos viajes tienen muchas excursiones. Recanati es un lugar que está en la parte meridional de Italia, que permite que está cerca de Roma, lo cual implica que de ahí sea un afluente muy práctico para poder visitar distintos lugares. O sea, de alguna manera, la pequeña diferencia que hay en el cambio, la buscamos compensar porque somos conscientes. Ahora, evidentemente, no estamos pasando un buen momento, lo cual se nota que hay una pequeña merma en cuanto a la afluencia de este tipo de viajes. ¿Ustedes no dejan de ofrecer este servicio? No, no, yo no voy a dar nombre, pero acá sentada hay una señora que ya acaba de contratar un viaje. Lo hizo hace un ratito. Así que, lo cual nos llena... Ahí vos ves la afluencia del tema. No, al contrario, esto no repercutió. Todavía, todavía no. Así que, gracias a Dios, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que eso no ocurra.